¿Dónde están los gritos? Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola como estás me miro y acercándose no lo podía creer Era el creador de los cielos, fue el tan eterno el gran yo soy Me dijo, sonrino, tú eres mi vestido Tú eres lo que yo más quiero, siempre yo me desespero Me dijo, eras mi lunes, mi cielo Eres poesía, eres todo mi esenso Tú mi reflejo, tú mi enero Eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es un reto Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Gracias Dios Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conoce a mi Cristo, mi amigo, mi papi, a todo poderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción Me dijo, sonrino, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, siempre yo me desespero Me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todo mi esenso Tú mi reflejo, tú mi enero Eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es un reto Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conoce a mi Cristo, mi amigo, mi papi, a todo poderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que canto en esta canción Y que no se te olvide que eres el camino La verdad y la vida y también es mi cantero ¡Para! ¡Aleluya!